Junta, no haya que ganarnos y ça sezone. Junta. Junta y era muy bien juntos. Junta Bueno, no por favor, no por favor, no por favor. Oye, ¿cómo tiene el mismo signo en inglés? ¿Talguien tiene su mejor felicidad de la señalista? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué hay una salsa quesa o una patatilla? ¿Qué pasa? Gracias.